¡Señoras y señores! Desde Asunción, República del Paraguay, arranca el conteo regresivo de las noticias y los virales del día. ¡Comienza Cuenta Final! Y hoy en Cuenta Final, bajan precios del sector porcino, tras accidente con amoniaco en fábrica de embutidos. ¡Vamos! Así fue el robo a cambistas en Ciudad del Este. Circuito Cerrado muestra cómo actuaron los delincuentes. ¡Descuerné o no hay! Ignacio premiará a corneadores con un mes gratis. ¡Señoras y señores! ¡Lo presentamos a él! ¡El periodista autopercibido! ¡El estandapero que le hace reír al público mayor! ¡Con ustedes, Dave Whale! ¡Señoras y señores! ¡Y con ustedes, nuestro nuevo producto estrella! ¡Sí! Desde mi estanga periodista, ¡Favi Martínez! ¡Bienvenidos a Cuenta Final! Hola, hola, sean todos bienvenidos a Cuenta Final, último informativo. Pues todos los informativos, su digestivo, informativo, donde están los cuerpos más sexys de la televisión nacional. Hoy quiero decir que comienza una nueva temporada. ¿Qué número de temporada? Número sexta, ¿verdad? Esta es la sexta temporada. ¡Secta temporada! Pueden creer, yo estuve cuatro meses en el otro y ahora vengo que está todo renovado acá. Y como siempre, ahora yo estoy nuevamente siendo más periodista que nunca. Y eso sí, quiero primeramente ver, ¿viste lo que es el set? Este set está bastante cambiado, es más iluminado, ¿verdad? ¡Está nuevo! Apareció una nena acá, no sé si es la hija de Pope, no sé, yo llegué, ya estaba acá, no sé, le estaba pegando a su papá para cuenta. Cosa fea, vos sos, es un flequillito, ¿verdad? Vamos a poder ver quién es esta nueva persona, porque Micaela Jesús, Arnold Schwarzenegger, no quiso venir. Dijo, no está mi mamá. Entonces se reveló, tipo, cuál adolescente se fue, lo que quería hastañirse de negro. Luego sí le quiero saludar a él, la voz del Cuenta Final, sexta temporada. Seba, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Dave, hola, Fabi, saludando a nuestro gran público de Cuenta Final, orgulloso de estar en esta sexta temporada. Vamos a estar acompañándole, por supuesto, por Gene, y por supuesto hay que presentarla a ella, nuestra nueva adquisición, Dave. Exactamente, pues yo dije, bueno, a mí me hacía que Carmen, a mí me fue un nada, a mí, pues ella me hacía seis, yo necesito alguien que esté a mi par, alguien que haya recurrido muchos programas acá con Fabi, creo que ya es su sexto, séptimo programa, creo que falta que recorra la silla de gerencia nomás allá, porque ella estuvo en todos los programas de acá. Y yo dije, quiero alguien que sea más o menos como yo, alguien que sea auto-percibido todas las cosas. Porque viste que yo hago muchas cosas, hago de estándar, película, producción, showrunner, hice, santo Tomás, hago de todo, ¿verdad? Y yo quiero alguien más o menos así, también que sea auto-percibida periodista, no me pongan más, alguien que me fúneca y que me haga seis, cero con la información, me dijo, tenemos alguien que hace también de todo. Porque ella es astróloga, psicóloga, rescatista de perros, estuvo en todos los certames, desde el certame del triángulo más chiquitito, así ese que, eh, se enfrentaba hasta el corona y representar a Miss Graham Paraguay. Ella está haciendo todas las cosas posibles y hoy se va a recibir como auto-percibida periodista también con ustedes, fuerte abrazo para Fabi Martínez. ¡Bienvenida, Fabi! Gracias, buenas noches a todos. Qué difícil ocupar este lugar, Carmiña. Bueno, yo empecé a seguir el programa desde que Carmiña habló sobre los pan dulces. ¿Cierto? Sí, recuerdo ese programa porque estaba en mi máquina, en ayunas, haciendo mi cario y hablando sobre los pan dulces y la verdad que me sentí bastante dividida con la situación, pero jamás pensé estar en este lugar. Me faltó el noticiero de la mañana. ¿Cierto? Me faltó el noticiero de la mañana. ¿Y está en InfoMás? En InfoMás, sí. Ahí no me voy a esperar, ya está completada, pasando por acá. Pero vos ya estuviste, yo me acuerdo que en una época cuando estábamos en otro medio, estuviste ya en AM, tenés un poco de experiencia. Creo que estabas un día en AM, tuviste ya un paso pequeño por AM, tenés como un roce ya con el periodismo. Sí, estuve en AM con el señor Luis Barreiro, si es que me está viendo desde este lugar, le mando un abrazo. Bendiciones a Luis. Bendiciones. Sí. Saludos. Y bueno, ¿qué tal te ves para acá, para encarar esto? Pues mira que yo también así salté del chisme, pues yo estaba en Seamos Serios, un programa que en paz descansa ya, ¿verdad? Y pasé a ser periodista, auto-percibido. Y creo que desinformo, más que informo, pues ahí está el tema. Nepo-periodista. Nepo-periodista. Lo que yo creo realmente, che, está difícil esta situación. Pues píntame, Mete, vamos a ver cómo vamos con el contenido. Porque famoso es así, tipo como el que compra para su equipo para irse al gimnasio, su ropa, su champión, su mochila, parece luego que la va a romper y después de repente... Y sabes que yo siempre digo, hay que decir las cosas con seguridad y ahí la gente te cree. Esto es como una gran mentira. No, aparte que yo les voy a contar todo lo que yo pienso desde lo que voy investigando y leyendo sobre las informaciones, pero le voy a dar... Y a veces me sale nomás ese toque mío así, tipo, ¿qué? ¿Va, ella? ¿Cómo? ¿Cómo lees la carta de atrás también de los políticos? Claro, le pongo... ¡Tenemos horóscopo! ¿Quién es esta nena? ¿Cuál es el nombre de la hija de Dave? ¿Por qué ella está acá? Porque no está mi... Vamos a estar bien... Mientras voy a estar pidiendo el documento a esta nena. ¿Quién es esta nena? ¿Vos le estás esperando a Pope? Pero es Yuku. Mirá la cara que tiene Yuku y es su ayuelito. ¡No! ¿Qué pasó? Violencia no. Mientras las víctimas del accidente con Ammoniaco se recuperan, otro sector se ve afectado. Desde la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos, que se registra especulación de precios en el ganado en pie, lo que ocasiona una baja en los mismos. En tanto, podría haber grandes pérdidas económicas si la inspección a la planta de embutidos se extiende por más días. Con los chorizos, no. Yo tenía acá mi hoja, mi papel. Ya me tocaban todito. Por eso no cambiamos de set. En el ámbito 2 está mi paté de 250 gramos. Exactamente. ¿Qué está pasando? ¿Recuerdan ustedes que hace días atrás explotó un cilindro de Ammoniaco? Y yo de mi casa muy acongojado dije, espera un rato, ¿por qué hay Ammoniaco en una fábrica donde matan chanchos y hacen paté? Investigé a decir que se usaba para la refrigeración. Mudo me quedé con mi ignorancia. Pero lo que sí que empezó, un tipo del famoso tira y afloje, ¿verdad? ¿De quién es la culpa? Es la culpa de ustedes, malditos fabricantes de Ochi. No se preocupen ustedes, proveedores. Pero, ¿qué pasó? Aparentemente, el cilindro, ambas válvulas, pues yo les explico. Es como una garrafa que tiene dos válvulas. Una es antirretorno y la otra es para que vaya el gas, ¿verdad? Esta válvula intacta, entonces, por ahí no explotó. Aparentemente, fue por un golpe. Así mismo, parece que alguien muy descuidadamente hizo, ¿ah? Voló la garrafa, ¡pum! Y hizo una explosión ahí, ¿verdad? De la garrafa. Así, aparentemente, dicen qué pasó. Pero lo que a mí me preocupa mucho es lo que más me acongoja. Me fui al súper y no estoy encontrando mi paté. Ese delicioso paté que untas en tu pan, Felipe, y vos mojas en tu chocolatada y te aguré. Está faltando eso. Y cae detrás de la escasez del embutido. Hay muchos chanchos que están ahí esperando su muerte muy acongojadamente. Pero recordemos que Ochi era uno de los grandes compradores de porcinos para después matarles y hacerles deliciosos toxinos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a pasar? Esto obviamente va a afectar a este sector de la gente. Pues, Dios mío, tenemos todos los chanchos ahí, todos así vivos, coleando, queremos morir y ser toxinos, dicen ellos. Entonces, ni los dos compradores, mira, hay mucha oferta. Ok, te compro por lo que yo quiero. Y vos, en tu desesperación, vas a perder plata por eso. Entonces, el tema es, ¿será que Babe, el chanchito valiente, va a ser Pancho para nuestra cena o no? Contigo, Fabi. Bueno, Jorge Ramírez hablaba sobre el tema. Jorge Ramírez es director, el presidente de la Asociación Paraguaya de Productos de Cerdos en Paraguay. Pero lo que sucede realmente, y me llamó muchísimo la atención, hablamos desde el sector económico, siempre capitalista, y hablo porque no tengo capital, pero este es un sector bastante importante realmente para manejar el mercadeo dentro de esta línea de productos. Y lo que me llama muchísimo la atención es, hablamos sobre el cuánto va a bajar el precio de los cerdos y hablamos sobre esta situación que se vivió en esta fábrica, pero nadie habla realmente de qué es lo que está pasando con el resto de las personas que todavía están hospitalizadas y que poco le importa a la gente lo que realmente le pasa a la gente. Una situación realmente controversial la que se vivió la semana pasada, pero sin embargo todavía estamos preguntando a cuánto es lo que van a costar los chanchitos, a cuánto es lo que va a salir el precio del paté, porque fue noticia realmente viral. Finalmente, ¿importan las personas que trabajan en esa fábrica y en las tantas otras? Lo importante es si va a haber ese paté. Ese paté. Porque ese paté de esa marca, a mí, ¿quién me llama en mi programa? ¿Atiendo o no lo atiendo? ¿Vos decís? Hola. Hola. Hola, sí. Sí, estoy grabando mi programa de televisión. ¿Me puedes llamar en media hora, por favor? Hola, sí. Dale. Muchísimas gracias. Nueve y media de la noche así va a mudarte de compañía. Lo que sí es que aparentemente... Tu cobrador. ¿Viste que esta empresa era la que compraba por más plata? Compraban por más plata. ¿Y ahora qué pasa? Están títulos chanchitos, tipo esta nena que no sé hija de quién, lo que es, esperando morir y ser paté, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Va a venir otro. Yo te compraba, porque dicen que por 11,500 el kilo lo compraba, ochi, vea, y que lo te compraba de 9,000. Entonces, va a decir, tenés todo, te sobra toda tu hija así, ¿verdad? Y te va a comprar por lo que sea. Por lo que haya. 7,000 el kilo y vos, entonces, esperación, porque el chancho adulto trae, es más caro que mantener, ¿entendés? Sí, claro. Y ahí es lo que queda, y por eso es que la gente tiene todo chancho de balde ahora. Cuidado con los chancholigas, Luque. La alimentación de los animales mientras estén en el corral también es lo que hace que suban los precios, ¿verdad? O sea, finalmente tienen que mantener la materia prima, pero una situación, no sé, bien por los chanchitos, ¿verdad? Que todavía no van a ser devorados. ¿Qué pasa con la muñeca? Yo lo que quiero es que, qué linda su media le va a robar. No, el moñito para el pelo de la otra, ¿viste? Vamos a carnearle, este es más solito de la que va a venir. Vamos a carnearle, mira, ahora pues, temporada de coquete. Este te va a servir para el coquete. No, ese no es de Dios. ¿No es de Dios? No, no es de Dios. ¿Por qué te voy a quedar con el coquete? Mientras estamos carneando a esta nena, como cual porcino que se quedó sin su paté, vamos al tema 2. Y seguimos con el robo a cambistas en Ciudad del Este. Un nuevo circuito cerrado del robo a los cambistas de Ciudad del Este muestra a las 12 personas involucradas, la excavación del túnel y el retiro del botín que lo hicieron días después en horas de la madrugada y ante la presencia de la policía que nada sospechó. Bueno, realmente esta es una situación que a mí no me termina de cerrar porque discúlpenme a los policías honestos, pero realmente no creo que Wahoo no hayan visto ni escuchado ningún movimiento. Evidentemente, no, pero evidentemente las personas que hicieron este asalto son personas que conocían a la perfección el movimiento de este lugar, sabían dónde estaba la platita de estos trabajadores. No creo que la policía nos haya percatado Wahoo de alguna luz, ruido y por supuesto, ¿por qué la desfachatez de estas personas que al percatarse de que los policías habían pasado una vez, bueno, se escondieron a la segunda? Ya bueno, hay policía nomás, vamos a terminar de mudar nuestras cositas, ya tenemos que salir, tenemos que salir, tenemos que pasar hacia el Brasil, tenemos que quemar la camioneta para quemar la evidencia. ¿Quién que luego nos va a pillar en tierras paraguayas? Es por la negligencia de estos policías que no tienen las condiciones para estar en las calles. Una situación lamentable la que se está viviendo, y viviendo, digo bien, y evidentemente, bueno, yo creo que inclusive trabajaron juntos para carnear este lugar. Uno, tiempo. Acá de la nueva periodista autopercibida que ella ya vino con todo, ya vino, está acusada, acá están todos involucrados. Hola, sí, comisario, ¿qué tal comisario? Así, nueve, once. O sea, acá, ahí está, ahí está el policía corrupto. A mí lo que me llamó poderosamente la atención de este video de seis minutos, un video exclusivo de Gen, tu canal informativo por siempre y para siempre con las mejores noticias, es que esta gente por Caigüe y por Araganá fue que les pasó, que se les pilló más o menos de dónde están y por qué. ¿Qué pasó? Esta banda de 12 delincuentes, de las cuales mayoría eran gente joven, gente que nació se va a entender entre los 90 y los 2000, gente que no sabe usar su cabeza, ¿verdad? Y vive pendiente del GPS, no sabe sobre qué calle está viviendo y todo lo demás. ¿Qué pasó? Ellos salen, terminan a hacer su robo, cargan un títro, la camioneta con la plata, cargan con todo, y había una bolsa con basura. Y dijeron, este hay que tirar porque es evidencia, ¿verdad? Y sí, hay que tirar. Y vamos para tirar. Y voy a poner acá afuera nomás de donde hicimos nuestra macanada total, es basura nomás. ¿Pero qué pasa? No se contaban con la astucia que siempre hay una vecina chismosa mirando todo. Y a la vecina le dijo, ¿qué es esta bolsa negra? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué tal? Comisario, ¿qué tal? Acá hay una bolsa de basura sospecha. O sea, el comisario dijo, ¿cómo no? ¿Verdad? Llega ahí directamente y mira la bolsa de basura y encuentra toda la evidencia que efectivamente esa gente estaba tramándolo. Decía, ¿esto dónde se encontró? Enfrente de ese local. Vamos a abrir el local. Se abre el local y de repente pasa, vamos a mirar el piso. ¿Por qué esta baldosa es diferente? Abre la bolsa. ¡Jo, jo! El túnel. Espera, ¿de quién es este local? Da nombre, ¿quién es este alquilado? Y ahí ya le agarraron a los dos primero, ya se le identificó, ¿entendés? Por araganes. Esta gente joven es aragana. Le pudo haber salido redondo el tema, pero no. Ellos decidieron dejar la basura ahí enfrente. ¡Puerco! ¿Qué te parece? Así fue. Por imbéciles. Esa es la cosa. Pero qué... ¿Para qué pico si vas a hacer no haces bien ya, verdad? Y es lo que yo le digo a mi hermanito, ¿verdad? Pero así la gente joven, la gente joven pues no sabe, no entiende nada. Iñate. No, esa es que a mí me parte mi alma. ¿Cómo es el hermanito de Dave? Y la ignorancia de la gente joven, pues ellos por ejemplo nunca se fueron a la expo y, viste, en la expo vos te ibas así y te dan pollito vivo. Ellos no saben lo que es eso, que ese pollito de Pedro los dos días aparecía muerto y le ponías pío pío en olor a semillita, ¿verdad? Ese libro que tanto nos educó a tantos paraguayos viejos. Lo que sí que los jóvenes son los que se encargaron de no hacer trabajo sucio, digamos. Y lo que... Ni tan sucio. ¿Sabes qué me recuerda a la señora esa que le contratás en tu casa y mete toda la basura abajo a la alfombra? Sí, también. Es una situación similar. No, pero una gran aragana y con igual que estos tipos que agarraron redondo que le iba a salir Fabi, redondo que se ha salido eso. Pero no, ellos dejaron allá afuera porque la gente mayormente, los viejos de la banda delictiva, ellos se encargaron obviamente de abrir la voz, los códigos, no sé qué cosas, ya van a poner esto así. ¿Qué te parece? Acá me encanta. Y los jóvenes que ellos lo hicieron era limpiar y sacar la herramienta allá afuera de la banda. No fueron incapaz ni cruzar la vereda o irse a dos cuadras, ¿no? Hace puntos de atacar. El momento. Amo potimbama, jefe. Amo potimbama. I don't speak guaraní. Estamos en problemas. Ya limpié el... Pero en guaraní, viste que ya te... Amo potimbama, jefe. Muy potas llan de la basura. Y en el guaraní de Sergio Leos. Muy potas llan de la guaraní. La de... Yo, el PTX. El PTX. Amo potimbama. Apen vas a pama. Es el atrapos, jefe. Estaba ahí afuera. ¿Estaba basura afuera? Estaba basura afuera. Ahora vamos a PTX Mocoy en Bojapú tema. De escuerneo no hay. Gimnasio premiará a corneados con un mes gratis. Un gimnasio de Luque lanzó un concurso para premiar con un mes de entrenamientos gratis. Al que cuente la historia más dramática de cómo le pusieron los cuernos. Ya hay más de 100 historias. Y según dicen, tatán, tatán, las mujeres son las que más engañan. En el ámbito, si te fueron infiel, no llores. Anda a sudar al gimnasio. Viene esta noticia de la mano del... No sé cómo ya decía esta gente. Un aspirante. Aspirante a Tik Tok e influencer. Viste que la gente ahora joven también. ¿Cuáles son tus aspiraciones? En mi época me decían, quiero ser doctor. Quiero ser político. Quiero salvar el mundo. Quiero dar un aporte interesante a la humanidad. No, hoy en día la aspiración de los jóvenes es, quiero ser influencer y Tik Toker para hacer bailes ridículos. Pero que sí que este aspirante a Tik Toker, que se llama Sergio Díaz, lanzó... Sergio Benítez lanzó la siguiente campaña que tenemos en el video para ver. Veamos. ¿Te pusieron los cuernos? No nos importa. Pero te queremos premiar por eso. Vamos a estar regalando un mes de entrenamiento gratis por el 14 de febrero a la persona que nos cuente cómo le pusieron los cuernos. La mejor historia se va a llevar un mes de entrenamiento gratis. Pueden participar hasta el 14 de febrero. De esta forma, mucha gente de internauta sin pudor ni vergüenza ajena empezaron a contar sus penosas experiencias siendo engañados, ¿verdad? Lo que yo quiero poner en contrapartida y dar vuelta a esta situación es lo siguiente. Si esta gente que fue engañada anteriormente llegaba al gimnasio, seguramente no iba a ser engañada si no iban a ser los infieles ellos. ¿Por qué se te ha preguntado a usted en su casa, señor y señora? Ahora, les leo lo siguiente. Si usted se va al gimnasio, ¿sabe qué va a pasar en su cuerpo? El aumento de flujo sanguíneo que provoca el ejercicio que hace más sensibles las zonas erógenas. Las zonas que nos excitan. Las zonas donde vos te tocan y sentís ese cosquilleo que no entendés lo que está pasando. Normalmente la gente quiere lamer las orejas, pero a mí eso no es erógeno. Lo que sí que... Petiches. Si además le sumas los efectos del deporte para aliviar el estrés, ya tenés el combo perfecto para dar rienda suelta a tu líbido y disfrutar sin dificultar de hacer el amor. Exactamente. Conclusión, si no querés ser engañado, anda al gimnasio para tener un líbido alto y poder siempre estar predispuesto para tu hembra de forma viril. Dicho todo esto, contigo, Fabi. Bueno, quiero contarles que también en esta noticia hablaban de que supuestamente las mujeres eran las más infieles. Es cierto eso. En defensa de nosotras las señoritas, quiero contarles que estuve leyendo una investigación que se realizó y esta investigación hablaba de que supuestamente mientras más coquetees con las personas, es como que también te medís un poco más en casa y podés valorar eso que tenés dentro de tu hogar. En teoría, tu relación o la persona que esté contigo. Situación que realmente, bueno, fueron sometidas a este análisis 800 señoritas, 800 mujeres, pero las mujeres no involucran los sentimientos. Cuando eso pasa es porque realmente algo en casa no está tan bien así como normalmente lo esperamos porque demasiado emocionales, sentimentales, todo, hasta el chinkyinky tiene que ser muy bueno para que estemos ahí en casa queriendo cumplir con todo. Y aparte también muchas veces los cuernos vienen del poco valor que supuestamente sentimos porque en casa no recibimos ni la atención ni el valor por las cosas que muchas veces tenemos que hacer por la familia. No sé. Sí, claro que sí. Me parece que te estás justificando un poco. No, no, no. Viene del sentido del valor, del valor de eso que, por ejemplo, nadie valora el trabajo de la mujer que no está trabajando por la casa. Y por eso soy infiel. Claro, porque muchas veces la mujer lo que busca es ese reconocimiento, no bien. Y por eso te hay que meter los buenos. ¿Qué pasa del afecto, del diálogo, de la comprensión, del amiguismo con la pareja? No tiene, no tiene eso. ¿Qué pasa de los buenos valores católicos? No, no tiene, no existe eso en casa. Vamos a ver. No, no existe, no existe ese buen trato. O sea, es muy fácil para la cuñada entonces decir, no me siento valorada hasta que viene mi marido y come mi comida como esos cerdos, me dicen que voy a meter los cuernos con su mejor amigo. ¿Qué te parece? No, tampoco con el mejor amigo, tampoco con el mejor amigo. Es de Dios. No, claro que no es de Dios, pero es cosa del pecado carnal. ¿Y por qué me metiste los cuernos, mi amor? ¿Y por qué me dijiste que mi comida no es rica? No, pero los hombres también. Limpio todo el día la casa como burra, no me valoras, entonces yo tengo necesidad. A ver, claro, no, pero los hombres también meten los cuernos, no importa qué tan linda seas. Pero nosotros metemos los cuernos por motivos diferentes, Fabi. No, claro que no, ustedes meten los cuernos por calentura solamente, por algo que les entre por los ojos solamente y algo que medio estén ahí alimentando en la cabeza. Si es que el sexo no es como en el porno, no es sexo. Cuando medio empezás a engordar, ya no te ves luego tan linda. Cuando empezás a envejecer, ya no sos más luego tan suculenta. Cuando engorda tu cola es más gustosa. Ya no sos más tan suculenta como cuando tenías 17. Me parece que te estás justificando y no es de Dios de mensaje que estás dando. Sí, a los cuernos. Si no lo vales, sí, a los cuernos. ¿Qué tal tu primer día en cuenta final, Fabi? Súper bien. Ahora en esta última parte me sentía así mucho más. Como ahí justo se termina, ¿verdad? Justo porque este programa dura solamente media hora hasta que podamos derrocar el espacio de Mike. El nuevo mañana. Y con BASA ahora tenés una tarjeta de crédito que podés obtenerla en el momento. Y utilizar sus beneficios al instante. Descarga tu tarjeta de crédito desde la app de BASA. Seguí los pasos y disfrútala ya. BASA, literalmente, cuando quieras, ¡estamos! Awww... Awww... Awww...